...con países de Europa y con otros bloques, es a priori... El presidente de la República fue consultado por sus declaraciones en México durante un discurso en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños donde dijo que veía con preocupación lo que sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mandatario dijo que participar de la CELAC, que integran estos países, no significa ser complaciente con la situación que se vive allí. Si uno dice alguna cosa en su país, si uno tiene acciones en su país, si después cuando tiene a esos mandatarios enfrente no le hace un reclamo, en este caso sobre derechos humanos, en este caso por encarcelar gente inocente que protesta, por todo lo que toda la comunidad internacional sabe, bueno, ahí hay que decirlo. Con voz respetuosa, sin levantarla, pero hay que hacerlo. Cuestionado acerca de por qué estas críticas no se repitieron en el discurso de la ONU que el presidente pronunció el miércoles, la calle dijo. Lo dicho, dicho está, yo tampoco soy un juez de nadie, simplemente me parecía oportuno hacer un reclamo así en la CELAC, que además viene a colación porque uno de los postulados de la CELAC es la vigencia democrática. Estamos sentados ahí, no hay vigencia democrática, hay violación de los derechos humanos, hay persecución de la oposición, están los mandatarios, me parecía de estricta lógica. Sobre la invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a debatir sobre estos temas, el mandatario dijo. Eso es comidilla política, comidilla política. Entrevistado por Telemundo, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a insistir en su concepto de diplomacia alejada de las ideologías. Sostuvo que más allá de que se negocie un tratado de libre comercio con China, el país busca un acercamiento también con Estados Unidos. La idea es negociar con todas las potencias para la prosperidad de los uruguayos. En ese sentido, en estas semanas hemos hablado del acercamiento comercial con China. De la misma manera, estamos intentando, obviamente por otro camino, de establecer más fuertes vínculos con los Estados Unidos. Lacalle Pou destacó la reunión con Brian Nichols, el enviado de la Casa Blanca para América Latina, que se reunió con el canciller Francisco Bustillo y el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Andrés Durán. Lacalle Pou se reunió también con el exsecretario de Estado, John Kerry. Junto al canciller, el embajador de Uruguay en Estados Unidos y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, le propuso emitir un bono vinculado a indicadores ambientales. Hoy en las Naciones Unidas hablamos del financiamiento para tener un fondo específico, algo que está trabajando mucho Azucena Arbeleche, para invertir en cambio climático, que de alguna manera no haga la deuda, no haga el déficit. Ahí hay un reclamo de varios presidentes en ese camino.